La Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid Tenemos ya 40 tesis aprobadas, lo que es realmente un número muy significativo Es una carrera que vino a ocupar un área de vacancia en la región Se acercó a la carrera una cantidad importante de estudiantes a lo largo de todos estos años No solo de nuestra universidad, sino también de otras universidades de la región Realmente es un orgullo poder celebrar 10 años de trayectoria En una propuesta como esta, en la cual fundamentalmente destaco El trabajo articulado de las tres facultades Tres facultades que están enlazadas, integradas epistemológicamente A partir del marco de las ciencias sociales Pero que en este caso concretan no solamente una instancia de formación tan importante Sino que también nos permite abrir las puertas a la formación de investigadores Y la construcción de conocimiento, en este caso con el especial desafío de dar respuestas Y tratar de contribuir al análisis crítico de las problemáticas de nuestra región Para nosotros es realmente un logro tener una primera posibilidad Respecto de estudio de posgrado para nuestros docentes y para nuestros graduados Que era una vacancia en todo caso en el marco de las ciencias sociales Este al interior de nuestra universidad Creemos que tenemos que seguir adelante Que estos 10 años nos demuestran que el proyecto es valioso Para la universidad, para la sociedad Por lo tanto, bueno, como balance podemos decir que estamos contentos La idea es seguir apostando por este doctorado Y por la formación de nuestros docentes Que me parece que es un paso que en ese sentido estamos dando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!